Muy aplicada, me he sentido muy bien, pero ¿cómo de verdad uno es con treras? O sea, cuando pruebas algo que te hace bien, en lugar de, dices, ya me siento bien, lo dejo, eso a mí me pasó, y ahora que fui, pues me recuerdo. Bueno, pues básicamente, me dijeron que sí o sí, tengo que tomar diario probióticos, me tocó la fortuna de que yo ya tomaba los más cañones, la verdad, para mí, para, bueno, esos fueron los que me volvieron a recomendar, los de Pavia, entonces los súper recomiendo, para todo, para niñas, para niños, personas con diabetes, embarazadas, está muy cañón, si pueden, métanse a la página. Yo me acordé, me acordé porque me sentía tan bien, ya los empecé a tomar esta semana, y pues bueno, uno es necio, ¿va?